Hola, queridos estudiantes de tercero básico. Les quiero contar que esta semana es integral. Se fusionaron las asignaturas de Historia y Educación Física, por lo tanto, tu nota irá a ambas asignaturas. Comenzaremos revisando la tarea de la semana pasada, que fue la número 30, y cuyo objetivo era crear vestuario de un dios griego a través de materiales reciclados. La actividad consistía en observar las características de los dioses griegos, luego seleccionar uno, escribir su nombre y explicar por qué lo escogiste. Podía ser cualquiera de estos. Después debías nombrar dos características de la religión griega. Entre ellas tenemos, creían en varios dioses, eran politeístas, tenían forma humana, eran inmortales, tenían virtudes y defectos. Y podían tener hijos con los seres humanos. Y por último, debías confeccionar un vestuario con materiales reciclados y enviar una fotografía. Acá tenemos el ejemplo que envió la profesora Andrea. Si estas fueron tus respuestas, tu tarea estuvo muy bien. ¡Felicitaciones! Ahora nos vamos a la actividad de esta semana, que es la número 31. El objetivo de la clase es explicar un deporte de los Juegos Olímpicos a través de textos e imágenes. A continuación, veremos un video de los Juegos Olímpicos de los griegos. Pon mucha atención. Los Juegos Olímpicos Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso, cada cuatro años, se celebra un evento deportivo y religioso. ¡Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus! Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria, hay que ganar la prueba del Pentatron. Con cinco disciplinas, carrera, salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia, recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo. ¡Ah, jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. ¡Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo! ¡Era un premio enviado por los mismísimos diosas del Olimpo! Ahora leeremos dos páginas de tu libro. Comenzaremos con la 140. Los Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia. Los Juegos Olímpicos modernos son competencias deportivas que se realizan cada cuatro años, desde el año 1896, y en la que participan hombres y mujeres de distintos países del mundo. Estas competencias tienen su origen, hace miles de años atrás, en la Antigua Grecia. Los griegos celebraban estos Juegos cada cuatro años en la ciudad Olimpia. Los Juegos tenían un sentido religioso, ya que se realizaban en honor a los dioses. También era una medida de tiempo, ya que el periodo de cuatro años entre dos Juegos Olímpicos correspondía a una Olimpiada. Continuamos con la misma página. Si los Juegos se desarrollaban durante una guerra, entre las ciudades se acordaba la paz por el tiempo que duraran las competencias. En la inauguración se solía hacer una ofrenda a Zeus. Cerca de 100 bueyes eran sacrificados. Las mujeres no podían participar en los Juegos. Si desobedecían, podían ser castigadas con la pena de muerte. Los atletas competían desnudos. Si hacían trampa, eran azotados. El pentatlón era la prueba más importante. Este incluía lucha, carrera, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y salto. El premio era una corona de olivo, tal cual como lo vimos en el video. Ahora nos vamos a la página 141. Los Juegos Olímpicos en la actualidad. En el presente, el Comité Olímpico Internacional elige una ciudad sede para la realización de los Juegos. En ella se realiza un acto inaugural en el que se enciende la antorcha olímpica. Participan delegaciones de muchos países, compuestas por hombres y mujeres. Se mantienen pruebas como el atletismo o la lucha y se ha incorporado a la gimnasia, pesas, natación, ciclismo, entre otras. A los primeros tres de cada competencia, se les premia con medallas de oro, plata y bronce respectivamente. A continuación, el profesor Adrián te explicará la actividad. Hola niños, soy el profesor Adrián y la actividad consiste en escoger un deporte que esté en los Juegos Olímpicos actualmente y escribirlo en el cuaderno. Dos, escribir si lo practicaban los griegos en el pasado o no. Tres, explicar en qué consiste. Cuatro, hacer como que lo estás practicando y sacarte una fotografía. Las fotos de tus tareas las debes enviar a estos correos. Y cada correo tiene un profesor y un curso a cargo. La actividad que yo escogí fue la natación. Y sí, lo practicaban en la antigua Grecia. La natación olímpica puede ser en cuatro estilos, en los que compiten hombres y mujeres por separado. Uno, pecho. Requiere un gran gasto energético y sincronía en los movimientos. Simultaños de brazos y piernas. Si se pierde la sincronización, se considera estilo libre y es eliminado. Dos, espalda. El nadador realiza movimientos rotatorios y alternativos de brazos para girar. Hunde la cabeza, levanta ambas piernas fuera del agua y toma impulso en la pared. Tres, el crawl. Que se utiliza en el estilo libre. Por ser el más rápido, combina la entrada de los brazos en el agua con el aleteo de las piernas. Y cuatro, mariposa. Movimiento de propulsión explosiva con los dos brazos al mismo tiempo, de igual forma las piernas. Que describen un movimiento similar al de un delfín. ¡Chao niños! Esperamos sus fotos como evidencia. ¡Suscríbete al canal!